¡Ay! ¡Una sombra! Raffi, esta gente está durmiendo, estate tranquilo. ¡Una sombra, vi! Este muchacho, no me dejes hablar, amigo. No, muchacho, yo tengo que ir metiendo a mí ya poco. Ábrela. ¿Que la abra? ¡Abre la puerta! Ábrela tú, cabrón. Ábrela tú. Ábrela tú. Este es el lago de la suerte. El primero que tira una piedra se le cumple el deseo en menos de 24 horas. ¿Y del tuyo? A ver, te crees de los cabellos, mijo. Me da miedo a mí. ¿Eh? Miedo me de esta casa. Oye, yo voy a decir la verdad, yo no sé. A ver tu vaca, ¿viste? Oye. Aquí me indica. Que tenemos que enterrar uno. Para que la botija salga a la luz. Uno de nosotros tres. ¡Ay! 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 ¡Ay lo rico, rico, rico! Esto hay que recogerlo temprano. Ese hombre si dura. Ese hombre cada vez que hay un problema, a él le da pa' ahí hay baño. Imagínate, una paradera. Tiene dos horas pa' allá pa' entrar en ese monte. ¿Eso asustado que está? A lo más seguro. Y oye lo que te voy a decir, Raby. Vale. Pa' explicarte bien desde aquí. Ay, ay, ay. Tú sabes que cuando uno sale una botija entre tres, hay uno que tiene que quedar. ¡Ay! 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 ¿Tiene que quedar ese uno? Claro, claro que sí. Bueno. Y tú eres dueño de la botija. Mira a ver a quién tú vas a elegir. No me elijas a mí. Tú sabes que a ti no, mi amor. Mi amor, no. Caevito, por favor. Caevito. Ese hombre tiene cincuenta y cinco años ya. Imagínate. Ese hombre hay que entregarlo. Ahí hay que dejarlo. Ahí mismo. Hay que ver también porque hay que ver porque cuando viene a ver la botija vale más que él. Bueno. ¿Tú me entiendes? Imagínate. Pero después que estemos allá le digamos, oye, espéranos ahí, vengamos ahora. ¿Espéranos ahí? Claro. Ese hombre hay que darle con esta pala de una vez. Porque imagínate. También en verdad sí porque ya Fofón está cansado de él. Imagínate Fofón la brisa. ¡Oye, date rápido muchacho que se va a mover la botija! ¿Y con qué se está limpiando hoy? Con piedra el caliche de esa caliente, el gozo le salga ampolla. Ay, Madre Santísima, ni yo. Bueno Caevito, desde que dejemos a ese hombre ahí, va el pueblo. Para el pueblo, callado, tranquilo. Al otro día. ¿Y a quién vamos a venderle eso? Picoas no tiene para comprar eso. Picoas ya se da todos los cuerpos y muros. ¿Y William? Oye, William es lo que compra el cangrejo y hierro y pláticos. La verdad una cosa, sí. Que yo he soñado con esta tierra. Yo quisiera que cuando nosotros encontremos esa botija, que yo pueda comprar este terreno. Porque este terreno toda la vida me ha gustado. Yo venía aquí a buscar almendras. Mira hasta las matas se cayeron todas. Señor, ayúdanos a conseguir esas botijas. A ver si yo salgo de la pobreza. Así yo llevaba a Yuli a comer a un restaurante bueno. Ande, Dani Aguazul. Y Dani Aguazul no me quiere decir nada. Eso es lo que están ellos hablando de mí. Míralo como están ellos los dos ahí. Pero si están hablando algo más de mí. Ellos no saben quién soy yo. Yo soy capaz de dejarlo a ellos dos solos allá. Oye Raffi, pero no le diga a él de esas cosas que tiene que quedarse uno. Porque después él va a poner chivo y cuando viene a ver quiere devolverse de aquí. Claro, eso es allá. De último. No, después que saque el motor. Ahí viene el hombro. Ya, por ahí va. Deparado y listo, Gavito. ¿Estás listo? Cuidado. Ese cedo me hizo daño, Gavito. ¿Ese cedo? Ay, sí. Preocúpate, ¿qué se va a hacer el último cedo que tú te vas a comer? Ay, ¿por qué? ¿Tú no te cansas de estar ahí vivo? Estoy comiendo cedo y cedo. Ve acá, yo le voy a preguntar a usted. ¿De qué fue lo que ustedes hablaron aquí tú solito? A lo que yo estaba allá abajo la mantení. Yo dije, vamos a chequear Perifló que cuando no viene a ver se puso malo. Se puso malo. La azúcar. La presión. Imagínate. Un hombre de 55 años. ¿Me entiendes? Y mira con qué anda él. Pablo Escobar. Espero que ustedes no estén haciendo una marrulla conmigo. ¿Qué marrulla? No, le estoy diciendo. Tú sabes la palabra a mí enamorándolo. ¿Enamorándolo? Aunque yo tenga 55. Ustedes saben quién soy yo, eh. Perra. Yo soy capaz de dejarlo a ustedes dos tirados en ese suelo. Oye, un hombre tan pendejo que es. Perra. Oye. Ya a ti ni la cama en tu casa te quiere porque a tu hoyos él está haciendo en el medio. Ay, sí. Entrígate allá al cielo. El mismo hoyo que le voy a hacer. Ya tú gozaste tu vida. Ha probado de todo. Nos fuimos o nos vamos a quedar ahí o vamos a quedar hablando. Hay que seguir para allá. Mira, y se puso una ropa como que va para el cine. Sí, está bien ahí. Es a buscar una botija que tú vas. Que me importa a México, padre. Bueno, yo voy por otra. Camina adelante. Bueno. El hombre está en esto. Es en esto. Rafi. Ajá. ¿Tú estás seguro que es por aquí? Claro que sí. Oye, saque el papel y ve a ver dónde es eso. Padre amado, pues si es por aquí es por aquí. Es por aquí es por ahí entonces. Si saque el papel. Ve aquí el papel. Ve ahí la dirección. Hay un problema Caibito. Eso estoy viendo. Hay que pasar por el cementerio obligado. No. Espérate. Espérate. No, no Caibito, espérate. No, no, no. Yo tengo mi lámpara. Así mismo. Oye, me están hablando del cementerio. Y yo no quiero ir para allá. Hay que pasar Caibito. Hay que pasar. Adiós, pero van acá. Rafi. Uno menos. Uno menos Rafi. Yo le tengo tanto miedo a eso. Que yo le dije a mi familia cuando yo me muera enterarme en el patio. Oiga eso. Bueno Rafi. Uno menos. Uno menos para dejarlo. No, yo uno menos. Caibito mira hay que pasar por el cementerio. Ey, no seas tan pendejo. Prontate hombre. Caramba. Ni yo. Ay, 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 ay. Señora. Es que mira esta es la dirección. Por el cementerio hay que pasar obligado. No hay más forma. Es verdad Caibito que lo alguien está a ver. Va y lo dice. Oye, vamos a pasar callados para que no se despierten esa gente. Ey, sigamos para adelante. Por favor. Y dejemos el miedo. Vamos. Déjame guardar esto bien. Caibito mira. Los cabellos como se me funcionan. Ah, se te están poniendo así. Olvida hasta que el cuarto es lo que yo quiero. Este hombre. Eso no entraron en el cementerio. Tu verás baño. Cuando ahí entre. Pepe. Caibito. Tu crees que es posible que nosotros. Ey. Me asombra. Raffi. Esta gente está durmiendo. Estate tranquilo. Me asombra a mi. Este muchacho no me deja hablar a mi. No muchacho. Este muchacho me tiene a mi ya con. Mira oye. Esta es la última. La última. Si eso es así perra. De estar pasando por el cementerio. Y pasando por Ibaña. Y mira ve ahora. Hay que pasar por un puestón. Por un puestón grande. Oye. Señores vamos a salir de aquí. Y vamos a hablar de lo que vamos allá afuera. Allá afuera. Claro. Te he visto. Te he visto. Vamos a salir de aquí. Eh. A mi me han dicho. A mi me han dicho. Que aquí hay coco de navidad. Hay que comer coco. Coco. Los dos cocos los tienes todos ahí abajo. Y no los estoy usando. Como coco de navidad. Ay si. Oíste. Que lo que tu estás usando. Sabes que lo que tu estás usando. Es de pichirí. Ajá. Ajá. A afuera. Señores yo me voy. Tengo calor frío. Vamos allá afuera. Raffi ve leyendo bien esto. Ve leyendo bien esto. ¿Qué? Aquí. Por esta puerta. Por esta puerta. Aquí lo dice. Pero ven acá. Por este muchacho se está huyendo loco. Es que es por esta puerta. ¿Cómo que es por esta puerta Raffi? Que si. Ábrela. Que la abra. Abre la puerta. Ábrela tú Caibito. Ábrela tú. Es más viejo siempre. Ajá. Estoy tronando. Que tal mi gente. Esto siempre pasa. Ayúdame Caibito. Ayúdame. Entra. Entra Raffi. Entra bien. Entra. Ciérrala Caibito. Ciérrala. Si hay que cerrar la puerta. Porque si no. Lo vamos uno de una vez. Ahí. Bueno. ¿Estás seguro que es por aquí? Por esta puerta. Que si. Oye lo que te voy a decir. Lees tu guión bien. Tu vaina. Que después que estemos para allá. Metimos entre ese monte. No me digas tú. Que voy a ir para acá. Y no vuelvo por esa puerta. Que por esa puerta. Pero tú lo estás viendo en el papel. Esa puerta. Me vas a sacar una eña. Que eña. Ni eña. ¿Quién fue el que abrió la puerta por fin? Ey. Y yo cerré. Bueno. Oye perra. Vamos a seguir para arriba. 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 Vámonos. Oye. Lleva el papel en la mano. Si pequeño. Caramba. Fuera. Le voy a dar con este pico. Y supiera ella a quien que tú le vas a dar. Pero perri flow. Prende esa lampra mi hijo. Te la vas a comer bien. Es verdad perra. Después Dios. Padre amado. Perra. Ahora que estamos aquí muchachos. Que me llegó a la mente. Yo no le he hecho el cuento a ustedes de la botija del tío mío de Cayo Ensaladillo. Caibito. Ey. ¿Tú conoces ese tío de él? Claro. Yo lo tengo 55. Tengo que conocerlo. Oh. Ven acá. Él le echó gasoil a la baña del hombre que descubrió América. Wow. Lleva todo Colón. Es toda Colón. Oigan pues sí. Eran tres muchachos. Ay, ay, ay. Y tú no sabes que de la nada se quedó uno de los tres. Ay, ay, ay. Claro. Yo creo que se va a quedar uno sí Caibito. Señores. Yo creo que se va a quedar uno Caibito. Yo creo que se va a quedar uno Caibito. Tú perra. Tú ya eres un hombre viejo. Ay. 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 No fui yo. Ya yo veo que vamos a tomar el camino. No fui yo. Si eso se apagó yo no voy para allá abajo. No fui yo. Espérate. Que esto te me diga ahí. No fui yo Caibito. Ay. ¿Tú estás viendo? Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo muchachos. Agárrala tú Rafi. Agárrala tú. Agárrala Rafi. Estamos a tiempo donde vuelven. No. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. O sea a dos pasos y ya. Agárrala Caibito. Agárrala. No. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Eso pasa. Eso pasa. Oiga wey. Yo le estoy diciendo. ¿Y qué le pasó a Caibito? ¿Eh? ¿Y qué le pasó a Caibito? Pedí un ojo. Ay pobre. Vamos perra sigue abriendo puertas. ¿Quién? ¿Quién que la va a abrir? Ábrela. O sea yo abrí la primera puerta. Abre la segunda. La segunda yo no la voy a abrir. Perra. No no. Oye. El que ríe de último ríe mejor. Ahora yo vi esa película y el negro muere primero. ¿Eh? Yo vi la película y el negro muere primero. ¿Y tú crees que lo que pasa en la película es en la vida real? Mira. A mí no me está gustando esa baña de esa lámpara. Bueno. ¿Qué tú quieres que yo haga? Tú sabes que cuando hay algo detrás de uno. Ábrela tú Caibito. Caibito. Cuando hay algo detrás de uno siempre la lámpara se apaga. Digo yo. No. La suerte es que anda atrás de ti porque eres tú que caiga la lámpara. Lo que vaya a hacer es que te pase a ti. Ábrela tú la puerta. No. Yo voy a abrir mi puerta. Después que uno abre la puerta. Pero tú no tienes que leer eso ahí para ver. No. Después que uno abre la puerta es que me abra aquí la hoja. Bueno. No. Así no mi hijo. Ábrela ahí. Sin miedo. Oiga. A mí no me digan que es como yo. Yo la voy a abrir aquí la puerta. Madre amada. Somos locos. Ábrela. Entra. Entonces ahora yo veo aquí la hoja. ¿No quieres cerrar la puerta perra tampoco? Sigue ahí como tú vas. Ahora sí me toca leer la hoja. Ve a ver qué dice. Mierda. El que abría la segunda puerta se le quitaba la maldición. Pues sigue más de sillo tú. Tú ves. Que tú estás de vida. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Ve claramente. No te doy un cocostazo al chino porque estamos aquí en el monte. Oigan señores. Vamos a seguir. Que yo lo que quiero es dejar ahí esa cosa para irme para mi casa a cortar. Y yo también. Y rico. Y nos vamos a repartir cada quien su oro porque yo no lo voy a vender todo el mundo mi oro. No. Tú me estás tú. Tú me estás tú. Esos tanques que están allá. Esa tierra grande. Yo quiero ver si la compro. Todo el tiempo. Me ha gustado esa tierra mía. Tú lo que debes comprar ahí es un nicho perra. Sí. Vámonos. Vámonos. Oye Rafi. Ya que están pasando tantas cosas. Ve a ver si sale el agua y que dice de este lago porque uno no sabe. A luz aquí. Y este es el lago de la suerte. El primero que tira una piedra se le cumple el deseo en menos de 24 horas. Pide el tuyo. Tal vez te crecen los cabellos mi hijo. Tú crees Rafi. Adiós. Al que lo dice. Toma. Toma. Ay. 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 Toma tu pala y vamos a seguir a buscar la botija. Así es. Ay. 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 Esto me indica que hay que darle una vuelta a la casa. Oye, yo me mareo. Carvito, no, 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 no. Si tú llevas una vuelta aquí, carvito, ¿por qué tú te quieres ir? Hasta el final ya estamos aquí. Ey, mano, yo estoy joven. Ajá, po. Yo estoy joven. ¿Y qué importa? Pones una botella y te va a dar dinero. Compadre, piensa. Sí, me va a dar dinero, pero tú no sabes, cuando viene a ver quieren que le devuelvan su dinero para atrás y cuando viene se llevan aún no hay dinero. ¿Quién dijo? Vamos a darle la vuelta, ven aquí. No, 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 no. Que Carlos, que a mí me va a dar una vuelta con él. Oigan. ¿Qué hay? ¿Ay, yo? Oye, oyelo ahí. No, 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 no. No, 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 espérese. Espérese, no. No. Yo me voy. Yo me voy. Vamos a dar la vuelta, mi gente. Vamos a dar la vuelta. ¿Qué de eso hay que contar con sus dineros? Yo me voy. Ven, vamos a dar la vuelta a las casas, Carvito. Yo la veo de un pronto, ven. Papá Dios. Papá Dios, yo no quiero estar aquí, por favor. Ven, Carvito, un asunto te protejo. Camina. Ven. Oye, perro, oye. No le tengas miedo a eso, ven, vamos a la vuelta de casa. Póngelo tú. Ayúdame. Vengan, vengan. Esto es una vuelta nada más. Ay, Padre Amado. Venga, aquí vamos nosotros, ve, aquí con los pasos. Esto es una vueltica, ve. Llega, Caibito, llega. Ay, Dios mío, para el poder de Dios. Padre Amado. Bueno, muchachones. Ay, yo voy a sufrir de azúcar. ¿De azúcar? Ay, yo estoy nervioso. Aquí me indica que tenemos que enterrar uno para que la botija salga a la luz. Uno de nosotros tres. Hermano. No me estoy mirando, ¿no? Oye, oye. A mí no me estoy mirando. Oye, te vamos a hacer los nueve días. Qué respetado. Que ni los nueve días de John Washington en Estados Unidos. Yo le dije a ustedes que yo soy más duro que ustedes. Mira, ahí va a haber chivo, vaca, becerra, y todo. ¿Qué tú quieres que hagamos con el dinero tuyo? Yo lo siento. ¿Nos quedamos los tres o no se quedan aquí? Periflor, no, no hagas eso. Entonces, ¿qué era así que yo tengo que quedarme ahí? Ay, mamá, no, entrégate. ¿Qué? Calvito, el dinero mío dáselo a Fofón. Ah, ¿y a la dulzura? No le den a que la dulzura no me da nada de su receta a mí. Bueno, Periflor, bueno, espérate. Pásame esto. Espérate, hay que levantar la mano, Calvito, a la cuenta de tres y decir, entregamos a Periflor. ¿Ok? Bueno, vamos. Bueno, hermano, gracias que te vi de noche. Salúdalo. Uno, dos y tres. Te entregamos a Periflor. ¡Ah, papá! Pues se lo llevan ante tiempo. Eso es lo que yo quería. Agájale a tu pico, papá. ¿Y por dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Para atrás? Para atrás no. Muévelo ahí si tú quieres. Muévelo, yo no pongo la mano. Dale por ahí, dale por ahí, dale por ahí. Ah, pobre de Periflor. Ey, mano, te acompaño tus sentimientos. Después de muerto. Ah, Jesús, me da pena en el Periflor. Él no va a gozar. Pela. Pela. Padre amado. ¿Qué? ¿Has visto? Me sentí un escalofrío fuerte. ¿Qué pasó? Creo que aquí. ¿Hm? ¿Aquí mismo? ¿Dónde yo estoy? Pues vamos a ir, vamos a ir. Yo estoy, muchacho, que quiero ir para el baño. Bueno. Agárrame ahí. Dale ahí. Ay, Rafa. Bueno. Es que yo nunca había cogido un pico y cuando vine a ver, esa botija está encojona conmigo. Oye, pica tú esa vaina, Rafa. Pica tú, mejor. Ay, tú no estás yendo ya, ¿cómo está esa vaina ahí? Bueno. Es el de nuestra Periflor levantándose. Ve a ver, ve a ver. Ay, yo solo no voy para allá. Ve a ver. Yo solo no. A ti no te va a pasar nada, cariño, porque tú eres el encargado de la botija. Pues yo solo no quiero ir para allá. Ay, va a llorar ya. Ay, que me da miedo. Corazón, ve. Agárre. Vete, vete. No, llévate tu papel. Ay, Dios. Dios, me da miedo. Vete, que a ti no te da miedo otra cosa. Coño, ¿te violan? No, muchachos, desapareció. Ay, pues se lo llevaron. Ay, sí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No, no. ¿Cómo? Vámonos de aquí. Oye, mira, muchachos, lo que yo te voy a decir a ti. A mí que me coman aquí, pero vamos a sacar esa botija, porque con lo que yo he pasado aquí, a mí no me hagan que tú diga que vamos a dejar eso. Ay, no. Toma ahí, eh. Toma ahí. Raffi, lo entregamos. Esos espíritus son así. Ay, vamos. Vamos a terminar esto, que yo me quiero ir. Camina, camina. Está de tranquilo, está de tranquilo. Ay, sí. Tú estás como manchando. Dale, pica. Pica, que tú eres el encargado de la botija, tú debes picar ahí, tú ves. Ay, pavo. Ay. Ay, ay. Ay. Oye. Ay. Mira, agarra ahí, para yo no darte con esta lámpara, muchachos. Cuando viene ahí se va a mover la botija. Ay. Raffi, tú picas como un hombre. Tú estás viendo que cada vez que damos un picasso, algo está pasando. Sí. Y no hay una más técnica para que le caiga. Pica, pica. Ya veis, ve revisando. No, eso no es horror. Ay, 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 ay. ¿Qué estás sintiendo? Eh. Pero pica. Yo estoy picando. Raffi. Oye, Raffi, yo quiero ir al baño. ¿Qué? Al baño, pica, pica. Ay, ay. 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 Dale, dale. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, Dios, estoy nervioso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, rico, 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 rico. Esto hay que recogerlo temprano. Dale, dale, caibito, dale. Toma. Mira, charlatán, uno solo, abusador. Es para que vaya viendo. Para que vaya viendo. Mira, yo te de grano aquí, caibito. Yo te dejo aquí, sí. Oye, Raffi, ¿tú sabes correr? ¿Correr? Sí, deja pico y pala, botán. Ay. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.